vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic blog de k el mazo de ayer gustó mucho era una celestia toxic y he estado pensando y si le metemos color negro el mazo mejora porque he visto por ahí algún listado que también está jugando color negro y efectivamente sí que mejora bastante yo creo porque metemos cartas como ahogar en icor un removal excelente 2 conjuro menos 4 menos 4 pero lo importante de todo esto es que proliferas por tanto añades un contador de veneno a la cara del rival o bueno contadores más uno más uno en tus criaturas si las tuvieses o cosas por el estilo bastante bueno esto simplemente para justificar el color negro dentro del mazo además agregamos una carta de coste 1 que va genial para mejorar un poquito más la curva con esta mora calaveras bilioso por 111 que tiene toque mortal es decir lo que toca lo mata y además tiene tóxico 1 que se añade al resto de cartas de coste 1 que ya vimos en el mazo de ayer celestia toxic pues hoy abzan con ese color negro debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejaré el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena curva muy buena muchas cartas de coste 1 a ese a este como se llama mora calaveras bilioso madre mía le añadimos las que ya vimos ayer punto de noticia venerada es creel y coro reptante en el coste 1 en el coste 2 las mismas criaturas también cantante de la masacre durista filo mandíbula y colmena de escuel que nos garantiza un fue un flujo constante de criaturas con tóxico como vimos en el día de ayer y luego en el coste 3 el potentísimo contaminador tumefacto y la versátil y útil centinela del anexo para este mazo que vendrá acompañada de una base de maná complicada aquí es donde está el problema del mazo quizás vale tenemos cuevas de coilos que nos va a dar el color negro yermos de denaguar que nos va a dar el color negro también junto al verde y en el caso de las cuevas de coilos el blanco verde blanco para maleza borde navaja porque el mazo es principalmente verde blanco efectivamente pero necesitamos el color negro el núcleo de la semilla nos va a dar maná de cualquier color para pirexianos todas nuestras criaturas son pirexianos así que genial en ese sentido el mírex da maná de cualquier color el turno que entra en juego y nos da esos tokens de esas fichas de ácaro que son tóxico 1 tenemos patio recóndito con el cual nombraremos pirexiano y portal fran que también nos va a dejar elegir la tierra básica que necesitamos bueno el color que necesitemos de acuerdo un poquito diferente a la base de maná de ayer un poquito en a medias entre la de ayer y otras ideas que podríamos tener respecto a este mazo y nada mazo que funciona bien ya lo vimos en el día de ayer y que vamos a probar en el día de hoy así que no le doy más vueltas debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo vamos a por él vamos a ver acaba de comenzar la temporada estamos en un rango bajo lógicamente estamos en oro claro o sea la tal pero ya iremos subiendo ya iremos subiendo si se nos dan bien las cosas así que bueno vamos a probar esta abzan tóxico con color negro y como digo creo que el mazo es un poquito mejor es lo que estaba comentando que me quedaba medias creo que el mazo es un poquito mejor vale porque las cartas negras le aportan le aportan una calidad que le va a venir de lujo que está pasando porque me está pegando tirones todo magic arena me está pegando unos tirones últimamente está teniendo problemas de rendimiento magic arena y me está dando problemas y ha pegado un tirón ahí a la grabación bien lo que os iba a decir pero el problema de este mazo y donde flojea es en el tema de la base de maná la base de maná es más complicada meter tres colores hace que el mazo sea un poquito más inestable mirad qué mano tenemos tenemos una mano que no está nada mal vale porque vamos a nombrar color negro con con el portal fran y luego tenemos verde blanco para lo demás sale el rival la mano no está mal nos la podemos quedar perfectamente y vamos a salir yo creo que con mora calaveras vervilioso para no exponer ya de primeras la putredotisa vale porque si el rival tiene anti criaturas te va a matar la putredotisa lo primero lógicamente como tiene que ser no así que vamos a ver con qué será el rival azul blanco puede ser de control puede que no pero mira nos hemos robado un núcleo de la semilla que hace que no tengamos que perder vidas ya este primer turno más y bueno seguramente las vidas no sean relevantes en este enfrentamiento porque ver una tierra azul blanca sin venir a compañía de criatura significa que probablemente el mazo del rival es un mazo de control no creo que sea ahora juega un mirvex y seguramente ese mazo de control destrizar al mora calaveras pero ahora viene nuestro buen turno y nuestro buen turno nuestro bien nuestro buen turno podría ser colmea es que porque como os he comentado antes es bastante útil en partidas que se alargan os lo comenté en el día de ayer y bastante buena en emparejamientos contra mazos de control la voy a meter ya en mesa incluso antes de la putredotisa no tengo prisa en que me maten la putredotisa vale celestus por parte del rival va a ganar vidas va a tener manipulación de biblioteca no podemos impedirlo desgraciadamente y lo que vamos a hacer es jugar tercera tierra que entra enderezada y tenemos que tomar una decisión si jugar el contaminador tumefacto o meter ya putredotisa más mora calaveras vilioso yo creo que voy a ir a por el contaminador tumefacto en este caso y ver que qué antiqueturas tira el rival sobre el contaminador o si se espera tirar un remueval masivo no vale cuarta tierra es esper vale por cierto que no lo había comentado el mazo del rival lleva también color negro se hace de noche no va a ser relevante en esta partida salvo por el celestus pero no es una partida que se vaya a decidir por vidas así que nada comenzamos a atacar vamos a ver si cae remueval sobre el contaminador no he jugado primero la putredotisa ha entrado todo lo cual me acaba de dejar un poquito un poquito anonadado obviamente proliferamos o sea no hay ninguna razón para no hacerlo y qué lástima no tener mi rex para empezar a poner nuestros tokens vamos a jugar el portal fran vamos a elegir color negro para poder tirar nuestro instantáneo de color negro porque no es pirexiano y yo creo que no nos conviene jugar nada más vale el rival va a tirar seguramente algún remueval masivo así que vamos a dejar gris o podrías haber usado el núcleo de la semilla para dar más 2 más 1 a una de tus criaturas sí la verdad es que sí podría haberlo hecho pero es irrelevante es irrelevante porque no vamos a ganar por vidas sino que vamos a ganar por veneno vale el rival acaba de robar dos cartas extras a elegir entre cuatro con esta lluvia de recuerdos probablemente tenga el remueval masivo que va a tirar ahora pero no pasa nada porque tenemos un flujo constante a esta uva era adiós artefactos pero te no he dicho artefactos pero he dicho criaturas y encantamientos vale pues nos cruje bastante nos duele bastante ese adiós que lástima que lleve remueval masivo de ese estilo pero fijaos necesita otro remueval masivo si no quiere perder la partida vamos a hacer doble putre dotisa venerada y yo diría que a veces también mora calaveras pilioso para meter ahí buena presencia en mesa si tiene otro remueval masivo y nos mata estas tres criaturas de golpe será demasiado para nosotros y seguramente hayamos perdido la partida efectivamente lo tuvo con ese confinamiento temporal vale bueno no está perdido todavía vamos a probar con esta duelista más screl y bueno veamos si no tiene otro remueval masivo o no tiene más remuevals si podemos llegar a tocar un poquito más a nuestro oponente esto pone dos contadores de pleno porque tiene dañar dos veces tercer remueval masivo seguido por parte del oponente y esto es uno de los problemas de este mazo obviamente no es un mazo perfecto es un mazo que va a sufrir contra remuevals y ya no digamos contra remueval masivo si el rival te tira tres remuevals masivos seguidos uno tras otro es precisamente uno de nuestros mayores handicaps vale puedo convertir esto en un dos dos y esto da más uno más uno a otra criatura que controles a sí mismo no no podemos doparlo con el núcleo de semilla pero con la centinela si podríamos exiliar esa criatura así que esperaremos al siguiente turno venga vamos con el contaminador tumefacto y damos turno no podemos atacar vale que nos bloquea con el dos dos y salimos perdiendo otra lluvia de recuerdos otra vez de coste cuatro la está jugando desde la mano otras dos cartas fresquitas a su mano y transforma la ficha de incubadora en un dos dos que nos podremos cargar con la centinela del anexo en el siguiente turno y percutir con estas otras dos criaturas vale no nos afecta no nos afecta ese jace que va a hacer menos tres menos cero sobre el cantante de la masacre tiene que hacer daño para el tóxico si tiene que hacer daño si no no cuenta vale entonces sí que nos fastidia un poquito voy a jugar quinta tierra por si tiene contra hechizo el rival que nos sobra en dos manás para poder pagar ese sobrecoste obviamente hay que atacar con con todo a ver qué pasa nos cargamos el token vale y ahora la cuestión atacamos al rival o atacamos a ese jace de atacar al rival más uno más uno sobre el contaminador tumefacto que además me lo matas también nos lo regresa a la mano así que no hacemos daño no entra contador de veneno no conseguimos nada jace sigue ahí con seis contadores otra vez menos tres a la cantante de la masacre no pasa nada y ahora una brasca madre mía que nos están pegando una paliza que no me lo puedo creer para que convierte nuestro centinela del anexo en un token que no hace nada voy a rendirme jugamos más partidas o sea la cruda de realidad nos ha dado en la cara pero así plas plas sea nos ha tirado una cantidad es lo normal vale es lo que hacen esos mazos de control somos un mazo frágil que va a sufrir contra mazos de control de este estilo porque no somos rápidos no somos rápidos como una monorred o un mazo de soldados o de humanos que por tanto pasen por encima del rival antes de que pueda jugar sus remodos masivos sus contra hechizos y tampoco tenemos muchas bazas sobre todo si el rival lleva a dios es que nos ha metido un adiós en el quinto turno que nos ha exiliado también el encantamiento que estaba poniendo los tokens con el encantamiento poniendo tokens sí que podríamos haber llegado a dar la partida pero es que este rival llevaba hasta adiós se juega muy poquito en algunos mazos de control llevan una o dos copias como mucho pero hay muchos mazos de control esper o azorius que ni siquiera están jugando adiós podríamos haber tenido un poquito más de suerte y que eso hubiese ocurrido por cierto ya sabéis el tracker oficial del canal antapet.gg tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción súper útil y práctico y vuelve a salir el rival y tenemos bueno tenemos tierras que entran enderezadas y que nos van a dar todo el maná de cualquier color que vayamos a necesitar al menos para estos primeros turnos así que nos quedamos la mano y la duda siempre es primero mora calaveras o coro reptante yo creo que es mejor coro reptante pues si tiene un removal al menos te deja el acaro pirexiano para poner tokens para dejar el token quiero decir vale el rival ha hecho mulligan y sale con criatura ganavidas no nos afecta demasiado afortunadamente esa criatura ganavidas y yo diría que vamos a salir con el coro reptante como se estaba comentando y esto como va a ser una sorpresa para el siguiente turno pues no le voy a decir que lo tenemos bueno es decir no necesitamos la sorpresa lo que necesito es el siguiente turno poder jugar el mora calaveras o la duelista ya veremos y que si acaso podría tener esto enderezado vale el rival gana una vida no nos afecta yo voy a atacar clarísimamente vale 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 esto pinta bastante bien de hecho yo diría vamos a jugar doble criatura seguramente vale este turno no voy no voy a jugar nada antes de atacar vamos simplemente a atacar el rival no creo que bloquee este primer ataque de nuestro tóxico 1 bien buenas noticias y ahora viene la sorpresa un y pum además bueno por cierto no bloquear porque teníamos el núcleo de la semilla enderezado que es lo que estaba comentando antes y esto iba a ser un 3-2 que es importante tenerlo en cuenta que no se nos olvide vale el rival juega venga hambre no no fastidies porque esta partida la teníamos ya medio en el bolsillo fijaos lo que teníamos ya en mesa y lo que venía a continuación no apenas me habría gustado ver cómo nos desenvolvíamos en esta en esta partida contra esa contra ese mazo agresivo que ya os digo los además lo comenté en un vídeo reciente dentro de los mazos de humanos o de soldados los monoblancos agresivos típicos las white winis actuales las que tienen la opción de ganar vidas tienen mejor win rate que las que no ganan vidas de ninguna manera porque pues es muy obvio porque el meta juego está lleno de mazos mono red agro y ganar vidas es la némesis de los mazos mono red agresivos entonces es obvio que si puedes ganar vidas va a ser mejor y lo pudimos ver en estadísticas por cierto extraídas también oficialmente de antapet.gg estadísticas nos daban claramente diferentes listados de mazos white wini tipo white wini podríamos decir y siempre tenían mejor win rate los mazos con ganar vidas que los que no tenían ganar vidas el del rival si tenía ganar vidas pero mira precisamente nosotros no nos afecta tercera partida tercera vez que no salimos os disteis cuenta que ayer salimos en todas las partidas que jugamos y hoy está pasando exactamente lo contrario vale vamos a salir con la maleza a borde navaja para no tener que perder vidas obviamente segundo turno portal tran o podemos esperar incluso al tercer turno para hacer el portal tran y elegiremos seguramente color negro bien verde argoz santerio de naturaleza y plaza de los héroes a que nos estamos enfrentando un mazo que llega a prince walker seguro no tengo necesidad yo creo que de guardar el scale para proteger mis criaturas voy a atacar voy a poner un contador de veneno vale y como os decía el portal tran lo vamos a meter el siguiente turno así que patio recóndito vale con el cual nombraremos pirexiano podemos jugar cualquier cosa y metemos duelista filo mandíbula vamos a intentar meter contadores de veneno lo más rápidamente posible porque no sé a qué nos enfrentamos lo que seguro es que va a llevar parece una verde azul y ahora me acaba de sorprender al menos sorprender si queremos que esta tierra entre enderezada hay que jugarla ahora pero tampoco tengo tanta necesidad de que entre enderezada mira prefiero tener o sea no perder vidas no quiero perder vidas no sé si va a ser súper relevante pero no me apetece perder vidas es lo que quiero decir mete el núcleo de la semilla ya en mesa y el portal tran entrará girado pero mira es que nos sobra el maná bueno las vidas a lo mejor no son tan relevantes verdad venga va elegimos color negro que es el color que nos falta no lo necesitamos ahora pero es posible que lo caemos necesitando nos cargamos al etindro lencindro lencidro perdón carta que no recuerdo que hacía y no la voy a leer tiene mucho texto y ahora sí ahora sí es que se tiene que quedar enderezado para proteger a nuestro centinela del anexo y que el rival y que el rival no pueda recuperar ese lencidro tres contadores de veneno para el oponente lencidro no lo voy a leer tiene mucho texto y es una carta no es que sea mala recuerdo que era una carta buena interesante decente mira ahora si se muriese el centinela hasta nos vendría bien porque uno de los dos lencidros se moriría vale qué buena mano tenemos para el oponente verdad vale vamos a jugar ahora sí venga el núcleo de la semilla aunque no lo necesitamos específicamente y venga giramos las tierras no espérate voy a girar esta de acuerdo y vamos a dejar no quiero quiero esta enderezada quiero dejarme el núcleo de la semilla enderezado vale quiero dejarme el núcleo de la semilla enderezado para darle más dos más uno a la duelista filo mandíbula y aunque no sea súper relevante 6 no vamos a ganar por vidas vamos a ganar por veneno pero me apetece pegar por o sea me apetece pegarle lo máximo posible es lo que quiero decir al oponente pum vale otra victoria que nos metemos al bolsillo rápidamente ya nos hemos resarcido de la derrota inicial contra el mazo de control este mazo va bien este mazo no es malo vale es cierto que el rival de la segunda partida se ha rendido demasiado pronto y este rival quizás no llevaba el mejor mazo del mundo no sé muy bien a qué aspiraba ya traje aquí mazo con lencidro hace muchísimo tiempo al canal no hemos llegado a ver exactamente con que lo acompañaba pero no es una carta mala y los mazos del encidro recuerdo que no eran malos del todo lo que pasa es que no están de moda y nadie los juega y nadie se acuerda del encidro yo no me acuerdo que hacían ni me lo he leído ni me lo voy a leer hasta que un día vea que puede ser una estrategia buena otra vez de nuevo bueno a por cierto el tapete está en español vale está en español el texto de la carta aquí pero cuando te la muestra ampliada no está en español y creo que no se puede cambiar una pequeña pega pero igualmente ponemos las pilas con el inglés salimos nosotros y tenemos la mano buena y removal vale esta mano es muy buena nos la vamos a quedar y vamos con ello vamos a comenzar da igual realmente vale no le quiero dar la información del núcleo de la semilla así que voy a empezar con el patio recóndito nombrando perexiano y como os dije antes creo que es mejor si tiene algún tipo de removal el rival el coro reptante espero que no juegue una criatura 1-2 o 2-2 de primer turno o algo así y que me hubiese venido mejor el toque mortal pero bueno lo veremos enseguida de todas maneras con el núcleo de la semilla vamos a poder pasar por encima de ello vale tierra blanca negra vale pues segunda tierra de turno la duda putredotisa o duelista voy a ir con el duelista en este caso voy con el duelista si me quiere matar alguna de las dos criaturas que lo haga obviamente nos va a matar la duelista filomandíbula se la hemos puesto en bandeja pero aguanta un poquitito más la putredotisa la diferencia de este mazo por cierto con respecto al de ayer principalmente es que en el mazo de ayer si teníamos la posibilidad de hacer objetivo a mis criaturas para a nuestras criaturas para poner contadores con la putredotisa y en este en esta versión no en esta versión optamos por ir más al grano para intentar ganar la partida voy a hacer mora calaveras vilioso y mora calaveras vilioso como veis me intento guardar un poquito la putredotisa hasta el siguiente turno donde ya la jugaremos porque si el rival tiene una antigriatura se lo va a tirar sistemáticamente la putredotisa y de momento estas criaturas no están mal en mesa y pueden hacer cosas vale el rival juega una esper de momento parece que va a ser más de control que midrange jugamos tierra de turno y vamos a jugar la primera putredotisa de la partida a ver cómo responde el rival bueno esto se puede hacer a tus criaturas vale pero sería un poco diciendo bueno ya gano la partida y hago ahogar nikkor pero no para el comienzo de la partida no para estos turnos todavía hago la putredotisa antes de atacar pero digo si tienen anticriaturas debería hacer objetivo a la putredotisa no voy a gastar ahogar nikkor en matarme una de mis criaturas así que atacamos nos matará ahora la putredotisa posiblemente vamos a ver vale pone un token 2-2 me da un poco igual la verdad pero podemos dopar ah no lo podemos dopar solo si tiene 3 o más controlos de dinero claro estaba yo pensando que podía no podíamos vale aquí la cuestión podemos matar el token vale con ahogar nikkor o podemos guardar esto para matar una de mis criaturas con lo cual pondríamos dos contadores adicionales sobre el oponente vale y además también tenemos la centina del anexo sabéis que voy a matar igualmente el token espero no tener que arrepentirme voy a matar el token si no tiene un counter que podría tenerlo tiene un man azul enderezado podría tener hora dar el hechizo vale de estrizar sobre la putredotisa o sea la putredota y se va a morir así que bueno creo que hemos hecho lo correcto demostrado si el rival juega una criatura más veis ahí ya tiene 6 contadores tenemos un centina para matarla y si no tiene si juega un seoldred ahora tenemos media partida en el bolsillo bueno media no por media por no decir la partida entera vale lo que puede ocurrir perfectamente es que ahora nos contraré este este centina del anexo muy probable no y es por ello que voy a optar simplemente por atacar con mis criaturas y doparlas con el núcleo de la semilla y luego jugar screll vamos a ver si eso funciona yo ataco y tú qué haces amigo sabéis por qué lo hago lo hago porque su de nick va a morir y si me mata el token en respuesta tampoco es tan grave ah pues no su de nick murió y moría sí o sí vale entonces ahora me giro para screll me voy a girar para screll si me lo contraré esta pues me lo contraré esta pero el siguiente turno si juega un bloqueador lo matamos con el centinela tiene 8 contadores de veneno y sería su muerte su muerte ya automática ¿no? hacer desaparecer sabía que iba a tener el contra hechizo en algún momento de la partida de hecho hemos jugado pensando en él desde el principio y quinta tierra juega de nick desde el cementerio y adiós de nick gracias por participar salvo sorpresa de última hora victoria otra vez oye pues el mazo no está mal del todo si te hacen removal, 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 removal te matan todos los bichos pues no puedes hacer nada es una debilidad en ese sentido el mazo ayer era mejor porque tenía alguna carta de protección y hoy nuestra única protección era screll nada más que ojo ha hecho su trabajo y sobre todo hemos ganado gracias a centinela de la nexo un par de partidas lo cual está bastante bien así que nada más mazo que me gusta mucho creo que es bastante bueno para llegar a mítico tanto la versión Celestia de ayer como esta versión Apan de hoy jugadla que más os guste y al menos jugar de una forma original y distinta yo creo que está bastante bien no sé qué os habrá parecido me gustaría leer vuestras opiniones en los comentarios así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo y un próximo vídeo un próximo vídeo